El 2020 ha transcurrido alrededor de una pandemia a nivel mundial, la cual vino a modificar la vida y los trabajos que se realizan en el campo. La época de cosecha es una muestra del gran cambio que sufrió esta fuerza laboral y productiva del país. Ya ha estado complicado, más que todo al final, ya cuando a la hora de la recolección del café, en lo que es arreglar los baches, hubieron unos baches que era mejor dejarlos que hiticos y hacer unos nuevos. Por el tema de lo que dio el Ministerio de Salud, y después a la hora de traer los piones, por el tema de pandemia, muchos no quisieron salir de las comarcas. El día que iban a venir, que era el 6 de octubre, que supuestamente todo el grupo venía, se vino la manifestación, entonces ya les cogió más miedo, y eso afectó que no saliera aproximadamente como unos 50. El director regional del ICAFE, Daniel Mora, señala que para este año se mantenía una proyección de un crecimiento del 8%, sin embargo, existen distintos factores que se han venido presentando y podrían variar resultados de la cosecha. El pasado lunes 9 de noviembre, teníamos reportados aproximadamente 35.000, 33.000 fanegas. La estimación de nosotros para este año es que teníamos un aumento del 8% aproximadamente con respecto a la cosecha del año anterior. Sin embargo, sí tenemos que considerar que se han venido una serie de fenómenos, lastimosamente, no de una manera cuantificados, pero sí tenemos reportes de caídas de café en algunos distritos, como Cajón, San Pedro, y principalmente la amistad que se concentró en una maduración muy alta, entonces hay que ver cuánto nos va a afectar eso, también hubieron muchos deslizamientos que los productores de las partes altas de Rivas, de Páramo, nos han reportado, de San Pedro también hubieron algunos problemas, pero sí, la proyección era que teníamos un 8% más que el año anterior, sin embargo, vamos a tener que evaluar cómo se sigue comportando la cosecha. Para los caficultores también es un reto, dado que no es solo la pandemia la que repercute en el trabajo de recolección de café, sino además la falta de mano de obra y el clima. Sí, bueno, nos tocó que ir tres veces a la frontera, pero no a Paso Canoa, sino a Sereno, y traer en grupitos pequeños, irlos recogiendo como fueran saliendo, los que se animaban a salir de las comarcas. Si el clima no se empeora, digamos, la llover día y noche, se le puede dar vuelta, pero si se viene un mal tiempo, posiblemente se vaya a perder un porcentaje del café. Ante esta situación, el ICAFé continúa invitando a caficultores y comunidades a unirse y maximizar los recursos de mano de obra para lograr generar los resultados esperados.